Aplausos Señor doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México. Diputado Juvenal Roa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura del Congreso del Estado de México. Diputado Aquiles Cortés, mi querido amigo, diputado de Nueva Alianza, bienvenido. Ciudadano Erick Martínez Torres, presidente municipal sustituto de Cotitlán, Nizcali, en funciones. Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cotitlán, Nizcali, compañeros de Cabildo 2016-2018. Maestro Jaime Cervantes Hernández, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado, representante del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Maestro, amigo, Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza, muchas gracias. Diputada Carolina Monroy, diputada federal y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, bienvenida. Profesora Lucila García, presidenta del Partido Nueva Alianza en el Estado. Diputado local, amigo, Francisco Agundis, presidente del Partido Verde Ecologista en el Estado. Maestra Carolina Charbel, secretaria general del PRI en el Estado. Amigos, amigas, presidentes municipales que ya tomaron protestas hace unos días. Denise Ugalde, Angelina Carreño, Indalesio, amigos, qué bueno que estén aquí con nosotros. Diputados locales y federales, amigos que están aquí presentes. Francisco Rojas San Román, Raimundo, Anuar. Respetado obispo Francisco González. A mi amigo diputado federal Ulises Ramírez. Autoridades federales, estatales y municipales. A mi amigo Alejandro Agundis. Exalcaldes de nuestro municipio que nos honran con su distinguida presencia. Queridos amigos parolímpicos y deportistas. Habitantes de nuestro municipio. Queridos amigos de los trece pueblos. Líderes de colonias de Conquitrán y Scali. Distinguidos empresarios. Reconocidos artistas y creadores de nuestro municipio. Profesionales de los medios de comunicación. Amigas y amigos todos. Sean ustedes bienvenidos. Quiero iniciar de manera especial agradeciendo al doctor Eruviel Ávila Villegas el compromiso. Que representa su presencia como gobernador en una toma de protesta por primera vez en la historia de Cuatuitlán, Scali. Lo tomo como una deferencia que obliga, compromete y responsabiliza a su servidor y al cabildo. Que hoy tomó protesta con el gobierno humanista que usted encabeza. Muchas gracias, señor. Para mí, la presidencia municipal es una enorme responsabilidad que asumo, como siempre lo he hecho en mi vida. Como un reto que debo superar con trabajo, perseverancia y dedicación. Estoy claro que tengo que responder a la confianza de quienes me abrieron las puertas de sus hogares. De las mujeres, los jóvenes y adultos que con su voto expresaron su apoyo a un proyecto incluyente, integral y humano. Pero especialmente confiaron en los valores que represento como medallista olímpico, como deportista y como hombre de familia. Me considero miembro de una nueva generación de ciudadanos que creen en la política como la mejor herramienta para construir el acuerdo colectivo. Por encima de colores e intereses personales, no aspiro a ser un político tradicional. Tampoco pretendo convencerlos que quería ser presidente municipal por mi deseo de servir a mis vecinos. Para mí, este es el trabajo de mayor responsabilidad que he tenido y ustedes me eligieron para realizarlo con responsabilidad, honradez, pero sobre todo eficacia. Considérenme sus trabajadores en el ayuntamiento. Es por ello que ejerceré un gobierno abierto, que hablé con la verdad, pero principalmente que pida opinión. Un gobierno que escucha a la ciudadanía para garantizarles que se tomen siempre las mejores decisiones para la mayoría. Me mantendré leal a mis principios. A lo largo de mi trayectoria, aprendí que en el diccionario de la vida, la palabra éxito está después de la del trabajo. Así, me he conducido toda mi existencia. Estoy acostumbrado a que todo lo que he logrado al paso de los años nunca ha sido fácil. Decía Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca hay que darse por vencido, nunca, 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 en nada, ni por lo grande, ni por lo pequeño, ni por lo importante, ni por lo insignificante. Nunca hay que ceder, salvo ante las convicciones de honor y buen sentido. Esa lección me la dio mi mamá, Angelita, quien se graduó como trabajadora social, siendo hija de una mujer que lavaba ropa ajena. Ella fue quien me dijo un día, estudia lo que quieras, hijo, pero hagas lo que hagas, sé el mejor. Ese ejemplo me lo dio mi padre, el doctor Luis Manuel, a quien veía ir y venir de su consulta, luego impartir su cátedra en la Fe Sistacala, y después a su trabajo en el hospital. Gracias mamá, gracias papá. Sus consejos los llevo tatuados en el alma. A mis hermanos de travesuras, a mis cómplices de la infancia, Roberto y Marco, gracias por seguir compartiendo el tren de nuestra vida. A mi compañera América, la voz sensata que me aconseja, pero sobre todo, me renueva todos los días con su amor. La mujer que me regaló las dos verdaderas y más importantes medallas de mi vida, Natalia y Victoria. Gracias mamá. Soy un hombre de familia, y al asumir con orgullo y honor la presidencia municipal, me comprometo a mantenerme fiel a estos valores. Mi deseo personal es regresar todos los días a mi casa y poder ver a mis hijas, a mi esposa, satisfecho por el trabajo realizado. Decía Pierre de Coubertin, padre del olimpismo, lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, es haberse batido bien. Ese es mi compromiso. Espero una actitud responsable y comprometida de los integrantes del cabildo. Estoy claro que son mujeres y hombres con diferentes credos políticos y formación profesional. Pero ante todo, son vecinas y vecinos conscientes que Cuautitlán y Iscali es la herencia que debemos cuidar para nuestras familias y nuestros hijos. Con el ejemplo del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por supuesto de usted, señor gobernador, respetaré a todas y cada una de las voces de la sociedad, porque si algo aprendí de mi querido deporte, el taekwondo, es que la mejor pelea es aquella que no se lleva a cabo. La competencia electoral ha sido superada. Estamos en el momento de hacer del gobierno un medio para concretar en los hechos las promesas de campaña. Tenemos una oportunidad histórica de coincidir todos en un mismo objetivo, contribuir al mejoramiento de nivel de vida de los iscalenses. En este sentido, quiero aprovechar su presencia para agradecerle lo que su labor, señor gobernador, ha traído para la comunidad de Iscali, especialmente el colector Chalma, que se está construyendo con recursos federales y estatales, el cual evitará las constantes inundaciones en Iscali. A esa obra se le une el inicio de la esperada construcción del Hospital General, así como la Universidad Politécnica, que ya está en servicio para el desarrollo académico de nuestros jóvenes. Por esa obra, señor, muchas gracias. Ante usted y mis vecinos, debo reconocer que una de las demandas más sentidas en Cotitán Iscali es la seguridad pública. Para ayudar a nuestros cuerpos policíacos, vamos a fortalecer esa área. Se van a identificar polígonos de alta incidencia, en los que vamos a reforzar las áreas de prevención del delito. Nuestros vecinos nos piden mejorar los operativos de seguridad en el transporte público. Sé que también es su preocupación, porque usted lo ha dicho. Ese tipo de delito impacta a nuestra población más vulnerable. Comparto con su gobierno el compromiso de coordinar todas las fuerzas policíacas disponibles. No habrá retroceso en los exámenes de confianza. Tenga la certeza de que en Iscali insistiremos en capacitar a nuestra policía para que sea más profesional y eficiente, pero principalmente honesta. Modificaremos los procedimientos para que ni ciudadanos ni policías pierdan tiempo en trámites y papeleo. Haremos lo necesario para que el tiempo de respuesta de la policía y cuerpos de emergencia sea oportuno y profesional. Creemos también que las estrategias de seguridad no pueden reducirse a más policías y más armamento, sino que deben incluir la recuperación de nuestro tejido social. Yo fui un niño que jugó en la calle, que echaba carreras en bicicleta, en los camellones con mis hermanos. Por eso estoy convencido de su proyecto, señor, de rescatar espacios públicos. Estos sitios deben ser usados para el deporte y la recreación, que son la mejor herramienta para combatir las adicciones y la delincuencia. Por eso vamos a rehabilitar el Parque Espejo de los Lirios para convertirlo en el gran circuito familiar de Iscali. Mejoraremos su iluminación, su trotapista y ciclopista. También queremos renovar su alberca, Paola Espinosa, y su pista de atletismo en el Estadio Hugo Sánchez, para que esta última se use para lo que fue construida. Señor, ojalá contemos con su apoyo para lograr este rescate integral en una labor de equipo como a usted le gusta trabajar. El Gobierno Municipal a mi cargo hará frente a los retos que el siglo XXI plantea para Código y Tranescali. Tenemos que mejorar sensiblemente los servicios públicos para que vuelva a ser el municipio modelo. Como fue planeado en sus orígenes, estableceremos como bases fundamentales de nuestra conducta y desempeño la honestidad y la transparencia. Actuaremos con rectitud de cara a la ciudadanía y rendiremos cuentas de cada actividad. Lo haremos a través del uso de tecnologías de la información y de una profunda transformación de la administración pública municipal. Deseamos que los trámites y servicios que requieran hacer los fiscalenses se realicen de forma ágil, segura y en una sola ventanilla. Además, estas tecnologías nos permitirán retroalimentar nuestra comunicación con la sociedad. En la administración que está por iniciar, no toleraré la corrupción. Habrá castigo para todo aquel que pretenda abusar del poder que le confiere su cargo. Porque estas conductas frenan el desarrollo y merman la confianza de nuestros vecinos y autoridades. Tenemos que ser funcionarios sensibles a la realidad que viven los fiscalenses. Por ello, emprenderemos una nueva cultura de trabajo para que los servicios públicos y la atención que brindemos sean dignos, oportunos y eficientes. Hace 42 años, Cotitlániz Cali fue creada como una ciudad modelo. De hecho, es la única ciudad en el país que fue planeada desde su origen. Nuestro municipio es el resultado de conjuntar la tradición e historia de nuestros 13 pueblos, con los que debemos reconocer, tenemos una deuda histórica de modernización. Es por ello que vamos a crear la ruta turística de los 13 pueblos de Iscala. Y esperamos contar con el apoyo de su gobierno, señor Gobernador, pues aspiramos a la nominación de pueblos con encanto. Una distinción que otorga exclusivamente el Estado de México y que usted, señor, estableció para lograr mejorar los rincones más tradicionales de nuestra entidad. A las personas con discapacidad y los adultos mayores, quiero decirles que no solo tienen un aliado en mí, sino también en mi esposa, América, que aceptó trabajar gratuitamente en este proyecto, en el DIF municipal. Sé que su capacidad como abogada... Sé que su corazón de madre y su sensibilidad de mujer, le harán realizar una gran labor para todos nuestros vecinos. Ante las mujeres de Iscala, debo reconocer que como esposo y padre de familia de dos niñas, me parece indigno que nuestro municipio esté incluido en la alerta de género. Es por ello que a través del DIF vamos a buscar acuerdos con la Procuraduría de la Mujer y con el Instituto de la Mujer para que los tres podamos dar una atención integral, inmediata, ante los casos que se nos presenten en cualquiera de estas dependencias. Es inaceptable que una víctima tenga que deambular de una oficina a otra con su dolor en busca de apoyo legal, psicológico o médico. En Iscala no lo vamos a permitir. En el mismo sentido, vamos a mejorar y eficientar los servicios de nuestra clínica materno-infantil para que las futuras madres y recién nacidos reciban un servicio médico digno y eficaz. A mis amigas y amigos con alguna discapacidad, les digo que mi esposa y yo asumimos la obligación de integrarlos a nuestra sociedad a través de centros de capacitación para el trabajo, una bolsa de empleo y alternativas para crear microempresas. Consideramos que el apoyo para ustedes no debe limitarse solo a actos de caridad. Tenemos que garantizar su movilidad con rampas adecuadas, espacios exclusivos para ustedes y fomentar el respeto de los mismos. A los adultos mayores les ofreceremos trabajar para hacer de esa maravillosa etapa de su vida un momento de gozo y recreación. Vamos a establecer convenios con municipios aledaños para que puedan hacer turismo y disfrutar de su edad de oro. Estoy consciente de que la gestión pública requiere que todos y cada uno de los iscalenses nos involucremos en este proyecto, con seriedad, compromiso y entusiasmo. Nada importante se logra en la vida sin el apoyo de un equipo. En Iscali necesitamos que los vecinos, las asociaciones civiles, los empresarios y la ciudadanía se involucren en las acciones de esta Administración. Como muchos vecinos, hace 13 años vine a Iscali en busca de hacerme de un patrimonio con lo obtenido de mis premios como medallista. Pero cuando América y yo llegamos a vivir aquí nos dimos cuenta que habíamos encontrado nuestro hogar. Es por eso que deseamos conservarlo como un lugar que ofrezca una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Pero que respete el emblema acuñado en su nombre, ser tu casa entre los árboles. Estaré empeñado en que este gobierno obtenga muchos logros, para que sus habitantes puedan decir con orgullo, yo soy iscalense. La familia, tu hogar y tus convicciones se defienden con pasión, porque ese es el motor que te permite vivir con alegría. Al final no importa cuánto ganaste o cuánto perdiste durante tu existencia. Lo valioso es estar satisfecho por la forma en que jugaste el gran juego de la vida. Ante ustedes, reitero al gobernador y amigo Herubiel Ávila, mi compromiso con lo que nos pidió. Ser un presidente municipal de 7 por 24 horas. Durante 17 años, más allá del cansancio para competir con dignidad por mi país, lo hice por México, lo hice por el Estado de México y ahora lo voy a hacer por Cotitán y Cali. Muchas gracias. Gracias. Gracias.